Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción y miembro de cámaras como la Canadevi y la Coparnex. Es empresario de la construcción con 25 años de residencia en Quintana Roo y ahora cumple un año de incursionar por primera vez en el servicio público en el gobierno del Estado. Comparte el entusiasmo de aportar su experiencia e innovación en la edificación, mantenimiento y remodelación de los planteles educativos en los 11 municipios del Estado. Hoy, el titular del Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Quintana Roo, José Rafael Lara Díaz, en Luces del Siglo, el podcast con Aidee Serrano. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Luces del Siglo, el podcast. Soy Aidee Serrano y en esta ocasión me da mucho gusto darle la bienvenida a José Rafael Lara, quien es el titular del IFECRO, el Instituto de Infraestructura Física y Educativa de Quintana Roo. ¿Cómo estás, Pepe? Muy bien, Aidee. Qué gusto tenerte, que me hayas invitado aquí a tu programa. Es un placer, ya tenía ganas de venir y, bueno, aquí estoy para platicar contigo menamente. Ya teníamos rato esperándote. Sabemos que tienes muchísimo trabajo. Has estado innovando en el IFECRO y qué te parece si comenzamos con este tema que es tan importante, la innovación, en un rubro fundamental para, pues, para todos los estados, para cualquier ciudad, para cualquier comunidad, como es la educación, pero particularmente las aulas, donde las niñas y los niños quintanarroenses, pues, pasan gran parte de su día. Estás innovando. ¿Por qué decidiste innovar siendo titular de este instituto y en qué consiste esta innovación? Fíjate, Aidee, que el día de ayer cumplimos un año en este instituto. Este encargo que nos dio la gobernadora Mara Lezama de ver cómo podíamos hacer que este instituto caminara y funcionara de otra manera. Ya tiene cinco directores antes que yo, ya tiene 25 años de creación. Y, bueno, siempre son muy repetitivas las escuelas, las universidades. Entonces, queríamos de una manera, y la gobernadora también así me lo pidió, una manera de implementar e innovar en la infraestructura educativa. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos primero a conocer todos los problemas que tenía el instituto en temas de infraestructura. Empapamos con los proyectos, con los presupuestos, con los cálculos estructurales, con los sistemas constructivos, que son muy importantes ahorita para innovar. Y de ahí, pues después de conocer cómo estaban, empezamos a implementar ideas, estrategias, sumadas con los directores, con la gente ahí de planeación, de proyectos, de costos, con todo el equipo del instituto, que créeme que ahorita es un instituto padrísimo. Todos aportan ideas, todos tienen muy buenos conocimientos y a veces los tenían ahí rezagados y había un solo protagonista. Y en este gobierno el único protagonista es la gobernadora Mara Lezano. Entonces, estamos trabajando para ella, para que se pueda dejar un buen gobierno. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, empezamos, si no, primero en todos los temas de materiales, que hay un chorro de materiales que son buenísimos. O sea, estamos cuidando todas las especificaciones de los materiales y estamos implementando, ¿qué? Paneles solares, ya a todos los niveles educativos. Esto es ahorras energía, ahorras gasto corriente que tiene la escuela, ahorras que no se deteriore el planeta, conseguir talando árboles y todo eso. O sea, estás beneficiando muchas cosas. ¿Qué estamos haciendo también? La iluminación, le estamos metiendo leds, ¿no? Estamos metiendo pintura que es antihongo y que permite también que los rayos solares, pues no dañen a los niños y no entre mucho calor a las aulas. Estamos implementando la captación de aguas pluviales en las azoteas, las bajamos por unos tubos, las llevamos a unos tinacos, ¿no? Que están enterrados y de ahí sacamos el agua para los jardines, para los muebles sanitarios. Entonces, estamos haciendo lo que la gobernadora quería hacer, una innovación en la infraestructura educativa. Es muy fácil llegar y meter un bloc, es muy fácil llegar y meterle una losa, pero nosotros estamos montiendo la losa con un aislante térmico. El bloc, la cara que esté dando más la orientación al sol, le estamos metiendo también un aislante térmico. Todo para que los niños y las niñas de Quintana Roo puedan tener una buena educación. Entonces, eso lo estamos haciendo a nivel de infraestructura, imagínate, pero también vimos las necesidades que tiene el instituto con los colaboradores que están ahí adentro. Trabajaban también de una manera como hace 30 años, todavía el papel, el lápiz, la bitácora, ¿no? Y hoy ya implementamos un sistema, ¿no? En la nube, que todos traen sus iPads, todos los supervisores, tanto de certificación como de obra, y ahí todos los días nos reportan los avances, dónde están, cómo va el contratista. El contratista lo estamos llevando de una manera para que construya como nosotros queremos que construya, con el programa que se está cumpliendo. Y quiero decir también que hoy, por primera vez, estamos llegando con infraestructura a los 11 municipios en el primer año. Los 11 municipios lo volteamos a ver. Llegamos a donde no había llegado la infraestructura educativa. Estamos haciendo las escuelas, tomando en cuenta la inclusión, que también está totalmente reservada. Nosotros lo estamos tomando en cuenta, las rampas para las sillas de menos válidos, todo el equipamiento que lleva tiene que tener un baño. Ya tenemos un baño de inclusión en todas las escuelas de todos los niveles educativos. Ya hay un baño solo de inclusión. Está el de niños y el de niñas, pero ya existe un baño. Entonces, todo eso que estamos innovando, créeme, que nos está haciendo que la infraestructura hoy la estén volteando a ver. Nosotros era... A veces me decían, oye, Pepe, ¿es el INE? ¿Es algo que ver el IFE? ¿Es algo que ver con...? Le dije, no. Lo más importante, de verdad, que son las escuelas para las niñas y los niños de Quintana Roo. Entonces, hasta ahorita, que estamos innovando en esas estrategias, siempre antes de soltar una estrategia, se lo platicamos a nuestra gobernadora, y está súper sumada, súper interesada, siempre dice, sí a todos, sí, Pepe, sí, sí, Pepe, sí, Pepe. Y bueno, ahorita estamos trabajando, imagínate, tan innovados que estamos haciendo las aulas de la carrera técnico ferroviario, que está ahorita muy nombrada. Hoy, de hecho, en la mañana, se la volvió a enseñar al señor presidente. ¿Cómo son esas aulas? Pláticanos. Esas aulas son aulas normales, las que estamos haciendo ahorita para las primeras clases. De técnico ferroviario, que es esta educación particular que se va a abrir para cubrir la demanda del Tren Maya. Exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estamos haciendo un proyecto ya ahorita en el instituto, muy padre, ya lo estamos por terminar y lo vamos a llevar a México a presentar, para que ese proyecto sea realmente, va a ser como un andén, es lo que te voy a adelantar, es como un andén, este, de aviador, ¿no? Pero va a ser para el técnico ferroviario, y ya adentro va a tener todo el tema de infraestructura que necesitan los niños y las niñas para tomar las escuelas. Pero está padrísimo, porque, pues no había. Y esta carrera la estamos haciendo ahorita, y este diseño y esta infraestructura la estamos haciendo ahorita, a un año. A un año, sabemos que tenemos cinco ya, tengo que estar trabajando 24-7, pero con esto estamos dando la vuelta un poquito a dirigir el recurso a un buen sentido. Sí, ahora cuando dices, quiero ahondar en esto de que el aula es como un andén, porque generalmente las aulas que construyen los gobiernos, pues no tienen las características o las ventajas que tienen las aulas de las escuelas privadas, ¿no? No tienen tecnología, no tienen climatización, y entonces tú estás innovando en este sentido. ¿Esta aula va a tener tecnología y va a tener algunas herramientas precisamente destinadas a quienes estudien esta carrera de técnico ferroviario? Claro. Pero danos un poco más de información, danos la primicia. ¿Qué te voy a decir? El instituto de infraestructura no solamente construimos las aulas, pero también las equipamos, y obviamente con cada director, rector, incluso el secretario de Educación, Carlos Gorsica, pues nos juntamos con ellos y vemos cuáles son las necesidades, pero también nosotros con la expertise que tenemos con los colaboradores del instituto y nosotros, vemos cuál es la manera de poderlos equipar con la mejor tecnología. Estamos metiendo las mejores computadoras para que puedan hacer un render en cinco minutos y se renderice en un minuto cuando antes podían pasar días para que el render lo tuviera. Estamos dando con muy buena capacidad las computadoras. Todas las aulas, y no solamente las de los técnicos ferroviarios, quiero decirles que todas las aulas ahorita las estamos equipando con aires acondicionados, las estamos equipando con proyectores, con pintarrones, con sillas, con sillas para el maestro, con el pupitre para el maestro. O sea, estamos dejando la aula para que tus hijos y los hijos de todos los que están en la provincia puedan llegar tranquilamente a estudiar. Entonces, les das, obviamente, cuando ya estás fresco, cuando estás en una aula mejor, tu coeficiente de inteligencia crece y te permite también aprender de más. Porque estás en un lugar cómodo, es como tú aquí, estás cómoda, entonces puedes ampliarte tranquilamente. Sí, por supuesto. Esa perspectiva es importantísima para que las niñas y los niños quintanarroenses se enfrenten a un mundo que ya está sucediendo con toda esta actualización y esta globalización también a la que se puedan incorporar de manera más fácil. Ahora, para todo esto se necesita dinero. Y la gobernadora sabemos que es una estupenda gestora de recursos federales y recientemente también logró una gestión importantísima para la construcción de aulas del nivel medio superior. Háblanos de esto. Tú lo dijiste, tenemos la mejor, aparte que es la primera gobernadora del Estado, es la mejor gestora. Y nosotros también tenemos que hacer nuestra parte. No dejarle todo a ella sobre su espalda. Tenemos que de una manera trabajar y conllevar con ella y gestionar también donde nos toque a nosotros. Y es lo que también nosotros hacemos. Nosotros tenemos que gestionar con INEFED, que es el Instituto Nacional de Infraestructura. Con ellos tenemos que presentarles nuestros proyectos, con ellos tenemos que irles a explicar cómo se está invirtiendo el recurso que nos mandan desde la federación. Y lo estamos haciendo, de verdad, de una manera transparente, clara. Todos lo subimos a nuestra página. Nos hagan de dar un reconocimiento porque estamos aplicando perfectamente todas las normativas de transparencia en el instituto. No se había dado tampoco, pero estamos trabajando de esa manera. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Ahorita acaba de anunciar una importante inversión en la Huacro, que estamos, y como te dije hace rato, estamos llegando a los 11 municipios y esta vez en la Huacro estamos llegando a los cuatro campos que tiene. En Cozumel, en Playa del Carmen, en Chetumal y en Cancún. Y entonces, de una manera estratégica, estamos haciendo equitativamente la repartición de la inversión que les toque igual. ¿Por qué insistes en lo de los 11 municipios? ¿Había rezagos en algunos municipios que no se habían cubierto, que ya están siendo atendidos? Sí, por supuesto, prácticamente estaban abandonados, por ejemplo, Lázaro Cárdenas, estaba olvidado una parte Carrillo Puerto, casi Isla Mujeres, Isla Mujeres. Yo en los recorridos que hice, llegué a sentarme con la presidenta, me dice, aquí no llega la inversión de infraestructura. Inmediatamente aplicamos y la gobernadora dio la instrucción para empezar a remolir una escuela y lo hicimos en este año, cuando esta escuela tenía más de 35 años que no se atendía. Y así nos hemos encontrado, o sea, nos llevaríamos dos programas, diciéndote cómo nos encontramos la infraestructura y estamos llegando ahorita a esos lugares donde esas brechas de desigualdad las estamos cerrando. O sea, estamos llegando hasta allá, ¿no? Porque hay escuelas que tienen 30, 40, 25 años sin atender. Y entonces cuando vamos, vamos y le decimos, señora gobernadora, está esto y dan la instrucción para aplicar el recurso. No solamente darles mantenimiento, remodelarlas, sino construir nuevas escuelas, porque el crecimiento de Quintana Roo, que sabemos que es a más de dos dígitos, uno de los estados de las entidades que más crece, no solamente a nivel país, sino también a nivel Latinoamérica. La matrícula escolar entiendo que está en más o menos medio millón y que este año creció en 26 mil estudiantes. Eso es muchísimo. ¿Cómo piensas gestionar y resolver la demanda en los próximos años? Fíjate que el señor presidente está muy empapado de cómo está el crecimiento y sabemos perfectamente que toda esa infraestructura que está llegando, el Tren Maya, los parques del Jaguar, el aeropuerto de Tulum, todo eso está generando mucho empleo. ¿Y qué pasa? Está llegando mucha gente de fuera. Y llega gente de fuera, muy joven, que trae niños desde recién nacidos hasta ocho años. Y entonces nuestra brújula de la infraestructura la teníamos muy, muy, hace en el 2022, la teníamos para la media superior. De repente cuando hicimos el POA, que es los proyectos de obra de infraestructura que lo hacemos siempre en noviembre, nos dimos cuenta que el sistema educativo de nivel básico estaba demandando más crecimiento. Entonces ahorita estamos creando nuevas escuelas de kinder y primaria en todo el estado. ¿Y qué va a seguir? Después de que siguen de kinder y primaria, sigue secundaria y prepa. Entonces de alguna manera pronta tenemos que ir a explicar ese crecimiento que se está dando exponencial en el nivel básico, porque van a necesitar más secundarias y más prepas. Y después sabemos que llegan, empiezas 10, acá luego le siguen 7 y luego terminan 3 en la universidad. Pero con ese crecimiento tenemos que ir pensando en las aulas que tenemos que ir haciendo de aquí a 4 años que nos quedan. Entonces sí lo estamos planeando, sí estamos viendo cómo va el crecimiento. Y la verdad también es un beneficio para Quintana Roo, porque pues va a haber más gente, va a haber más economía, va a haber más recursos. Y pues es un beneficio para todos. Sí, qué bueno que mencionas que el presidente está consciente de esto, porque en tanto hay inversión en obra pública, como bien mencionas, el tren, los aeropuertos, llegan familias enteras con todo tipo de necesidades, entre infraestructura, servicios públicos, pero sobre todo con escuelas. Ya nos dijiste, lo que más está creciendo es la educación básica, es decir, están llegando más niñas y niños de esa edad. Sí, ahorita en este año fue lo que vimos. Seguramente va a seguir creciendo. Vamos a ver ahorita en noviembre cómo vamos a empezar a ver los proyectos de crecimiento. La matrícula la trae muy bien. El tema de matrículas y profesores le corresponde a la Secretaría de Educación. Y con ello nos juntamos todo. Todas las semanas tengo reuniones con el secretario. Pero en el tema del presupuesto y de planeación, nos cerramos una semana en noviembre. Sacamos todos los sistemas educativos, tanto también de Conalé, de bachilleres, de CECITES, todo lo que requieren y sacamos una súper megaproyecta, un plan máster y de ahí ya empezamos a hacer prioridades. Y esperamos los recursos y tenemos que ir a gestionar esos recursos y vemos cuánto nos manda la federación. Y después, ya que sabemos cuánto nos manda, que sale en enero, pues entonces ya empezamos a etiquetar cuáles son y dónde se está dirigiendo esa matrícula, esa ampliación. Bueno, pasemos ahora a tu experiencia. Es fundamentalmente la iniciativa privada. Ahora, como servidor público, como titular del IFECRO, ¿cómo ha sido esta transición? Es que son como dos planetas diferentes. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido? Fíjate, Ide, que padrísimo. Definitivamente, de esta razón, son dos planetas distintos, ¿no? Porque en el planeta uno, que es la iniciativa privada, pues eran mis colaboradores, eran mis proyectos, eran mi recurso, eran las decisiones que yo tomaba, yo tomaba, yo asumía el riesgo o asumía las ganancias y todo lo demás. Y no tenía que darle ni rendirle cuentas a nadie, ¿ok? Entonces, estaba muy, 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 este, haciendo las cosas. Fui CEO de tres empresas que están bien posesionadas. Y, bueno, cuando tuve la oportunidad que la gobernadora me dio el anuncio, pues también a veces, ya después de que tengo 25 años en Quintana Roo, 24 años que Quintana Roo me dio mucho que hacer, me dio muchas cosas bonitas, me dio mi familia, me dio las empresas, me dejó trabajar tranquilamente, llevar una vida muy, muy bien. Este, dije, yo creo que ya es el momento de poder regresar un poquito a Quintana Roo. Pues el expertise que tengo con, con toda la humildad estoy hablando, con el expertise que tengo 24 años desarrollando construcción a todo tipo de niveles, hospitalario, este, centros comerciales, vivienda, vivienda vertical, horizontal, hotelería. Entonces, pues ese expertise también de una manera nos hace trabajar de una manera de procesos, de manuales de procesos. Y lo pasé al instituto. Pero sabemos que el instituto, ese mundo, como leas tú, ahora de gobierno, primero sabemos que el recurso es de las y los ciudadanos. O sea, hay que cuidarlo muy bien. Las decisiones se tienen, ya no la tomas solas, las tienes que compartir a un gabinete y a una jefa, que es nuestro jefe, la gobernadora, para ver si están bien tomadas las decisiones que se van a hacer. Hay que rendir cuentas tanto al pueblo como a la gobernadora. Entonces, el trabajar con los recursos que no son tuyos, te hace que trabajes de una manera más ordenada. Pero la ventaja que yo traía es que yo era muy ordenado en las mías. Entonces, acá no me costó mucho trabajo ordenar el instituto en ese aspecto de devolverlo en la transparencia, devolverlo con manuales de procedimientos, con trabajar con el deber ser, con la filosofía del ganar, ganar, con cómo buscar el cómo sí. Todo eso lo transferí a la iniciativa. Con, te repito, con la sabienda que todos los recursos ahora son de él, los y las ciudadanas de Quintana Roo, y hay que entregar las cuentas. Entonces, sí fue un tránsito complicado. Nos llevó, aforado nos llevó, yo creo que unos tres meses en agarrar lo que fue octubre, noviembre, diciembre del año pasado, en la agarrada de ir. Hubo gente que se sumó dentro del instituto, otros que solitos dijeron, no queremos trabajar con usted, y lo entiendo, porque pues tú llegas con una actitud positiva, con ganas de trabajar, con ganas de mejorar, y hay gente que no, y solitas se fueron. Bueno, pero eso es como una característica de prácticamente todos los gobiernos. Es decir, esta burocracia que está muy acostumbrada a ciertas maneras, casi que sea todo entre más lento mejor, y entonces te pido el papel uno, el otro, el dos, el acta de nacimiento del perro, del gato, del no sé qué, y cambiar eso es muy complicado, y sobre todo alguien con tu perfil, con una experiencia empresarial que viene de allá, tratar de comunicar otra forma de ser, no es fácil. ¿Cómo te ha ido con esto? Pues no es fácil, porque luchar contra la gente que ya trae una carrera en el gobierno, pues como se llama, y es la realidad de la burocracia, pues es difícil decirle, oye, lo necesito hoy, la iniciativa privada del hoy es hoy. Para ayer. El ahorita es ahorita, yo no entendía el de ahorita, ahorita se lo doy, ahorita es ahorita, pero el ahorita era mañana o pasado, de verdad, y yo decía, oye, me dijiste ahorita, pero se van acoplando, de verdad, y creo que también, la forma en que les pides las cosas, la forma en que les dices, a ver, si no puedes, ven, te ayudo, o sea, te digo cómo podemos hacerlo más rápido, entonces, la gente se fue acomodando, que están trabajando muy bien, y te digo, ahorita el instituto está siendo bien reconocido, y se lo agradezco mucho a la gobernadora, que siempre va a los eventos, nos reconoce, reconoce a todo el instituto, y eso ellos, y ellas también lo ven, como que estamos haciendo las cosas bien, y luego te invito al instituto, para que des una vuelta, y veas que buen ambiente hay. Encantado, y mira, te quiero preguntar acerca de tus motivaciones, para mantenerte optimista, contento, como llegaste también a esta entrevista, una energía que se contagia, porque no, como te decía, no me parece que sea fácil, como lidiar, sobre todo con dinámicas e inercias, que parecen detener las cosas, o sea, quieres llegar e implementar mejoras, y hay ahí una resistencia que te jala para atrás, ¿qué es lo que a ti te motiva a seguir adelante, y a cumplir un año en esta encomienda? A mí me motiva mucho, el poder, te repito, devolverle algo a Quintana Roo, pero yo creo que hay algo fundamental, para que un servidor público pueda dar resultados, y pueda salir a darlos, si no tienes voluntad de servicio, no te metas al servicio público, y yo vengo siendo rotario, desde hace años, siempre mi madre nos enseñó, hay que dar sin recibir nada a cambio, y esa filosofía se la he pasado también a mis hijas, y a mi hijo, y entonces llevarlo ahí, me da mucho gusto cuando voy a una escuela, y veo como si poderla ayudar, como quitar esos candados, de que antes tenían para decirles, y esperar que llegue la solicitud, y que el director, y que los padres de familia, entonces eso a mí me molesta mucho, porque hay cosas muy fáciles que las puedes solucionar, y las hacían tardadas, y nosotros los estamos haciendo lo mejor posible, bien, a la primera, y rápido para que puedan tener la respuesta, entonces esa voluntad de servicio, la tienen que hacer, y que hice yo, fíjate a ideas, y rápido te platico, cuando llegué al instituto, aparte de conocer, las necesidades que tenían, en todo el tema de infraestructura, platiqué, con todas y todos los colaboradores, los 121 pasaron enfrente de mí, para escucharlos, para saber, cómo estaban, cuánto tiempo tenían, qué necesitaban, qué ideas podían implementar, o sea, no llegué y pum, sino llegué, y platiqué con todos, para hacerlos sentir, y que los voy a escuchar, mi oficina está abierta 24-7, si quiere platicar a un colaborador, lo recibo, o sea, no hay de que darle una cita, y lo recibo en cuatro días, o sea, en ese momento, si un colaborador del instituto, quiere platicar conmigo, para cualquier cosa, dejo de hacer lo que estoy haciendo, y lo atiendo, y eso no es común, no es común, en titulares de organismos, y así también, con los directores, y los rectores, llegan a mi oficina, y los paso, y el contratista, los paso, o sea, les tienes que dar tiempo, porque si no los escuchas, entonces no, conoces qué es lo que tiene, y puede empezar a haber, un problema en el instituto, o en alguna obra, o en alguna escuela, entonces, está padrísimo, a mí me fascina, y qué es lo que más te gusta, hasta ahora, de este trabajo, como servidor público, es la primera vez, que eres servidor público, sí, es la primera vez, este, me encanta mucho, estoy muy agradecido, con la gobernadora, que me haya invitado, y ser parte, de esta historia, que ella está, escribiendo en sus libros, pero, me fascina, me fascina, y lo que más me fascina, ¿sabes qué es? al final, yo vengo de la construcción, entonces, el ir a supervisar las obras, el ir a ver, que van bien, en tiempo y forma, el ver, que se están trabajando, y no hay ninguna obra, esta vez, sobreestimada, como en las administraciones, pasadas, que los contratistas, están sumados, que los contratistas, obedecen, yo decía, bueno, ¿por qué encontramos, algo diferente? Entonces, salí, recorro, me llevo a mis directores, el día de hoy, bueno, tengo la entrevista contigo, pero en otra ocasión, a lo mejor, traigo a mi director de planeación, a mi directora de certificación, a mi directora de obra, porque me gusta, que también ellos platiquen, lo que están haciendo, y ellos también, sean parte y portadores, de la voz, y de cara del instituto, no solamente, yo, porque como te dije al principio, o sea, el resultado, y lo que tenemos que trabajar, es para que la gobernadora, dé un buen resultado, en su mandato, nosotros somos parte de ello, y vamos a ser lo mejor posible. Y, ¿has pensado, cuando ya no participes, en este encargo, cómo te gustaría ser recordado? Pues fíjate que, mientras digan que el arquitecto Lala, se fue con la frente en alto, si las bolsas llenas de dinero, como en la corrupción que estaba antes, y que puedo yo llegar a Chetumal, a Playa del Carmen, a los 11 municipios, y todo el mundo me salude, como hasta ahora, creo que va a ser el resultado, y lo bonito que voy a sentir, cuando digan, qué bonita escuela, qué bonita primaria, qué bonita universidad, qué bien se aplican los recursos, que los colaboradores, cuando, porque sabemos que esto, esto puede ser hoy, mañana no sabemos, pero cuando haya otro director, el director pasado, trabajamos a gusto, creo que esa parte, donde podamos dejar, un precedente bonito, una forma de trabajar, tranquila, va a hacer que yo, me vaya tranquilamente. Ahora, yo veo que lo estás disfrutando mucho, ¿te vas a interesar, en el futuro próximo, por continuar en el servicio público? ¿Qué estás pensando? Mira, yo estoy pensando, que donde me mande, y me diga, la gobernadora, en ir y trabajar, con ella, por supuesto, cuenta conmigo, lo que me queda, de resto de vida. Bueno, eso me contestan siempre, pero, alguna, algunos planes, que tengas, para, este, tal vez políticos. No, ahorita seguimos trabajando, concentradísimos, en el tema del instituto, ahorita no estamos, desviando la atención, para nada, sabemos que vienen, campañas, que, pero, pero, creo que es muy rápido, ahorita, hay que demostrar, y hay que trabajar, de la manera que lo estamos viviendo, haciendo, para que, pues, al final, el pueblo es el que, también manda, y cuando vean que estamos haciendo las cosas bien, si el pueblo, la gobernador, si lo permite, pues, bueno, yo estaré encantado, de seguir sumando, de seguir colaborando, de seguir sirviendo, ¿no? Como te decía hace rato, de seguir sirviendo a las y los quintanarroenses, y, bueno, donde ella me diga, yo ahí estaré, si el día de mañana, me dice, ya no quiero que estés en el instituto, pues, me voy con toda la tranquilidad del mundo, porque hice las cosas bien, con las cosas a gusto, con el deber ser, y me voy tranquilo. Bueno, estás en un área bien, bien sensible, porque es muy cercana a los papás, a las mamás, a las familias, o sea, a los niños y las niñas, los jóvenes, en la UACRO, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, yo creo que esa huella, ese paso por el IFECRO, es muy cercano y muy sensible, pues, estamos llegando al final de esta conversación contigo, ¿algo más que quieras agregar? Pues nada, iré muy agradecido por este espacio, de verdad, platicar contigo, yo tenía que trabajar como dos días para poder platicar, o sea, pero ya platicar, tenemos que agendar otras, este, y gracias por lo que nos preguntaste, de verdad, vamos a seguir tratando de hacer las cosas, yo, lo único que te digo es que, yo no trabajo, a mí no me gusta trabajar, a mí me gusta salir, y hacer lo que más me gusta todos los días, y eso es lo que hago todos los días, y ya de ahí, pues vienen cosas muy bonitas, pero, el que sale y voy a trabajo, yo nunca he dicho, en mi casa voy a ir a trabajar, voy a hacer, les digo a mis hijas, nos vemos, voy a hacer lo que más me gusta, y esto es lo que más me gusta también. Qué padre, pues esa alegría se contagia, espero que así haya sido para toda la audiencia, muchas gracias Pepe, por haber estado aquí, y muchas gracias a ustedes, que nos acompañaron, en este nuevo capítulo, de Luces del Siglo, el podcast, yo soy Aida Serrano, hasta la próxima. ¡Gracias! pem chis